hoy vamos a preparar torta chocolina los ingredientes que vamos a utilizar son 250 centímetros cúbicos de café 500 gramos de galletitas chocolina 500 gramos de queso crema y dulce leche repostero 500 gramos antes de comenzar te agradecería que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal que te suscribas y me des un like ahora si comenzamos lo primero que vamos a hacer es el relleno de la torta vamos a mezclar el queso crema con el dulce leche repostero una vez mezclado los ingredientes y que esté listo nuestro relleno vamos a armar la torta chocolina vamos a usar un molde de 20 x 20 x 5 centímetros de alto que estamos usando papel manteca porque esta torta va a ir a la heladera una vez armada y después de pasado un tiempo la vamos a desmoldar ahora vamos a empezar con el armado de la torta vamos a mojar las galletitas en café vamos a ir acomodando una al lado de la otra una vez que colocamos la primera capa de galletita vamos a colocar una capa de relleno y vamos a ir alternando galletita y relleno un relleno así sucesivamente hasta que llegue al tope una vez armada la torta la llevamos a la heladera de dos a tres horas pasado el tiempo en la heladera ya la torta está lista ahora vamos a desmoldar ahora la vamos a decorar a gusto le vamos a poner nosotros crema chantilly ya la torta chocolina está lista ahora vamos a cortar y a servir no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.